El día inicia y termina con un buen café. Café Selecto presenta... Bueno, cerró ya la inscripción de aspirantes a presidencias municipales en Morena, en Cárdenas. Fueron tres de las personas que se inscribieron. Veamos y escuchemos la nota. Este domingo 7 de febrero venció el plazo para que los aspirantes a la presidencia municipal del partido Morena pudieran inscribirse. Así lo dio a conocer el dirigente municipal del partido en Cárdenas, Jesús Antonio Ortiz. El líder político informó que en el caso de esta demarcación se inscribió un total de 12 aspirantes de los cuales nueve son hombres y tres son mujeres. Los tiempos nos los marca el INE. Ayer a las 12 de la noche se cerró el registro para los aspirantes a presidentes del municipio de Cárdenas. Se registraron compañeros y compañeras del partido, todos con un piso parejo. Cada uno de ellos inició su registro en forma de línea. Nosotros aquí estuvimos asesorando a los compañeros que se enredaban un poco en la cuestión de la tecnología. Pero gracias a Dios todo se ha registrado. De hombres, hombres aproximadamente como siete. Ahorita vamos a hacer el corte. Y mujeres, tres. Destacó que la convocatoria para quienes aspiran a diputaciones locales sigue vigente y vence el próximo 14 de febrero. Asimismo, la convocatoria para regidores sigue abierta y vence el 21 del mismo mes. Recalcó que será el Comité Ejecutivo Nacional quien hará las encuestas y el próximo 6 de abril se publicará la lista de candidatos. A diputados se vence el 14 y para síndicos y regidores el 21 de enero. Todavía estamos preparando eso, por eso ya todos los que quedaron registrados para presidente están conscientes de los términos que estamos manejando y vamos a tener toda la paciencia del mundo, la tranquilidad. Hizo hincapié que todos los aspirantes se encuentran en armonía y en unidad, pues se apoyará al que resulte favorecido en la preferencia de la ciudadanía y que se apegue a lo mandatado por la equidad de género que exige la ley electoral. Tenemos un partido que ha estado organizándose, muy participativo, y donde se están asentando las bases por parte del Instituto de Formación Política para crear una democracia participativa. Morena ha sido siempre abanderado con la equidad de género, la paridad de género, las cuotas nos las piden en el INE y nosotros respetuosamente vamos a dar el ejemplo para continuar creciendo democráticamente dentro del país. Para Trabuco Noticias de Ivana Montejo. Ya lo escuchó usted, son 12 personas las que en Cárdenas se inscribieron para participar en la encuesta, 12 aspirantes, de los cuales 9 son hombres y 3 son mujeres. Están esperando que se decida en la cúpula si en la ciudad de Cárdenas, si en la ciudad de Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, va a ir hombre o va a ser mujer. Todavía, pues en los estirones y jaloneos, no han decidido cuál de los dos, cuál de los dos de estos géneros va a ser el que va a gobernar Cárdenas y hombre o mujer. Si es hombre, pues bueno, son 9 los que se inscribieron. Si es mujer, son 3 las que se inscribieron que van a ir a la encuesta. Las mujeres son la maestra Marilena Broca Ocaña, la diputada local María Esther Zapata y la diputada federal Teresa Burelo. Entre los hombres que se inscribieron, está el diputado local Tomás Brito Lara, está el señor Alfredo Torres Zambrano, está el señor Ramón Olán, están Mateo Arias, Toño Fernández, Bueno, son algunos, pues, de los que se inscribió, están también el doctor Ezequiel Ventura Baños, muchos de ellos ya conocidos, caras ya conocidas y reconocidas, que, pues, han ocupado en otros años puestos diferentes. El día inicia y termina con un buen café. Café Selecto presentó Fondo Ar Fondo Ar